¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos. Esto es Vos. Es una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Y le invito a que se quede con nosotros. Hoy vamos a abordar un tema que seguramente a usted o a alguien que conoce le va a interesar. El asesoramiento para personas que están ya en condiciones de solicitar una pensión y que por diferentes circunstancias se enfrenta a obstáculos, se enfrenta a problemas. Le invito a que se quede con nosotros. Comenzamos en unos instantes. Saludamos a todos quienes nos ven y nos escuchan a través del canal 49 y a través de las cuatro emisoras de radio del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Hoy aquí en Voces, como ya le adelantaba, vamos a platicar sobre este tema. Asesoramiento jurídico para el pago a pensionados. Si nos acompaña, de nueva cuenta, el licenciado Bernabé Zaragoza Tenorio. Él es asesor del Instituto Federal de la Defensoría Pública y que tiene una representación aquí en el Estado de Morelos. Licenciado, gracias de nueva cuenta por estar con nosotros. Al contrario, siempre agradecido a nosotros. Recuérdenos, por favor, y al auditorio particularmente, que es el Instituto Federal de Defensoría Pública. Bueno, el Instituto es, originalmente, es un poco de historia, no mucho rato, no mucho rato. Somos la Defensoría Pública Federal, en estricto, empezó como la Defensoría Pública, que atiende a personas que han sido acusadas por un delito y que no tienen abogado particular. Esa es la función original. Entonces, en la cuestión penal de los delitos, proporcionaba un defensor. Pero, el Instituto se amplió, de ser dirección, se amplió a Instituto y ahora proporciona el servicio de asociación jurídica gratuita en otras áreas. No solo la penal, sino en la administrativa, en civil, en fiscal. Y, en general, la orientación es en todas, pero en esas tres, nosotros ya da el servicio de representación jurídica gratuita. Son parte del Poder Judicial de la Federación. Exactamente, sí, dependemos. Somos un órgano auxiliar del Poder Judicial de la Federación. ¿Y en Morelos, dónde se encuentran ustedes? Estamos en la calle Boulevard del Lago, número 103, Colonia Villas Deportivas. Nuestro teléfono es 312-5488. Y, pues, de una vez, para terminar el comercial, estamos en horario de 9 a 3 y de 4 a 6 de lunes abiertos. Vamos a recordarlo más adelante. Bueno, el tema que hoy nos ocupa, ¿cuáles son los principales problemas que llegan a enfrentar personas que están ya en condiciones de recibir una pensión? Ustedes, con los casos que les llegan, seguramente como asesores han de tener infinidad. ¿Cuáles son los problemas que ellos les comparten? Sí, tenemos varios, ¿no? Desde uno muy recurrente, que es de los que más nos cuestan trabajo, es la vigencia de derechos. Es decir, nosotros, digo, porque es gente mayor que estuvo cotizando, que estuvo en el régimen el tiempo necesario para tener una pensión, pero de repente salió del régimen, dejó de trabajar, dejó de estar inscrita. Y entonces, de acuerdo con la ley, nosotros tenemos una vigencia de derechos equivalente a la cuarta parte del tiempo que trabajamos. Si yo trabajé 20 años, 5 años tengo vigentes mis derechos. O sea, después de que yo me salgo del régimen, 5 años tengo vigentes mis derechos. Al sexto año ya no está vigente. Pero, bueno, yo creo que, como alguna vez mencionamos, insisto que a veces es falta de difusión y es falta de nosotros buscar esa información. Nunca, yo voy al seguro social y le digo, oye, ¿sabes qué? Pues ya tengo el número de semanas suficientes para... Ah, pero no tienes la edad, o sea, tú debes tener 60 años. Ya tienes 1,250 semanas, pero no tienes 60 años. Pero entonces vienes cuando tengas 60 años. Y ya pues yo me voy confiado y regreso cuando tengo 60 años, pero entonces sucede que cuando llego ya mis derechos no están vigentes. Entonces es un problema, es un problema. Yo creo que ahí es ciertamente los dos, pero yo me inclino más un poco por el particular. Yo digo que el INE no sabía de informar, oye, tienes que regresar cuando tengas 60 años, pero debes trabajar, si pasan esa cuarta parte, tienes que trabajar para otra vez estar en el régimen y que se reactiven tus derechos. Porque si no, cuando vengas ya no van a estar vigentes. Es decir, con lo que nos dice, si una persona ya que dice bien, comenzó a trabajar muy joven, ya tiene cotizadas todas estas semanas y considera que ya es, ya tiene el derecho para solicitar una pensión aún y no cumpliendo los 60 años, pero ya no está trabajando, a lo mejor. Es necesario que regrese a cualquier trabajo, que lo afilie a seguro, ¿no? Así sean que dos meses, tres meses. No, no, tiene que trabajar 52 semanas, es un año, 52 semanas es un año, un año. Entonces la gente tiene 60 años. Para reactivar. Los derechos, la vigencia de derechos. La vigencia de derechos. Hay enfoques, o sea, nosotros decimos, yo como defensor, yo digo, oye, pues si yo cotice 10 años o 15 años, yo aporté dinero y aportó mi patrón y aportó el gobierno, pues ahí está un fondo, págame mi pensión, aunque yo ya no esté vigente, me haya ido, en fin. Y el IMSS, incluso en algunos tribunales les dan la razón, ellos lo ven de otra forma. No, no, yo el Seguro Social es muy bueno, porque mira, yo te debo cubrir cuando tú estás asegurado, pero tú ya no estás asegurado. Sin embargo, yo todavía te doy una cuarta parte de ese tiempo que están vigentes tus derechos. Si ya pasan, entonces ya no te lo doy. Ya. Entonces es algo muy importante, creo que son el mayor caso que tenemos. Eso es lo que iba, que si estas problemáticas son comunes. Creo que es el mayor. Que uno deja de trabajar, confiado de que ya tengo semanas, y bueno, como ya lo comentábamos. No es el mayor número de casos, o gente que empezó a cotizar con la ley anterior y que ya son adultos, ¿no? Y oiga, fui a trabajar al Seguro Social, digo, fui al Seguro Social y me dijeron que tengo que trabajar 52 semanas. Pues, ¿dónde voy a trabajar? O sea, ya a los 60 años es muy complicado. Sí. Entonces, ya siempre hay un problema así complicado porque, insisto, tiene sus razones, pero los tribunales le están dando la razón al IMSS en esos casos, en la mayoría de los casos. Y entonces la única opción es trabajar 52 semanas. Ya. Quiero decir que para no llegar a esa etapa, lo que tenemos que hacer es, si yo me salí del régimen obligatorio, y no puedo dejar mucho tiempo sin estar en el seguro. O sea, insisto, si yo me salí y ya dije, oye, tengo 4 años o 5 que no estoy en el régimen, pues ahorita que tengo 45, voy a buscar este trabajo para que alguien me inscriba al IMSS. Y puede ser cualquier trabajo. Sí, sí, sí. ¿No importa el mismo que en principio cumplí mis semanas? Sí, cualquiera. El chiste es que yo me mantenga vigente, que con eso reactive mis derechos. Oiga, después de esta pausa que vamos a hacer, platicamos sobre de qué manera estas personas que enfrentan este tipo de problemáticas al no otorgarles esta pensión, ya sea el IMSS, el Issste, o este INSFAM, ¿no? Sí, sí, sí. Que atiende al personal de las Fuerzas Armadas. Bueno, de qué forma todos ellos pueden ir tomando estos tiempos, ¿no? Sí, sí, sí. De qué forma ir calculando y no confiarnos como seguramente muchos de los que nos están escuchando nos están viendo. Esto es el VOS. Estamos platicando con Bernabé Zaragoza, el asesor jurídico del Instituto Federal de Defensoría Pública. Y estamos hablando precisamente sobre esto, el acompañamiento que se da a las personas que están en condiciones ya de pedir una pensión y que se enfrentan a una serie de problemáticas. Regresamos. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo que también puedes seguir este programa a través de nuestra señal en Internet, www.imryt.org. Y también a través de nuestro canal de YouTube, el canal 49 del Instituto Morel y Cerro de Televisión. Pueden conocer de anteriores programas que hemos transmitido en nuestros diferentes segmentos, niños, mujeres, adultos mayores, también jóvenes. Así de que, pues, hay manera de recordar algunos de los temas que aquí abordamos. Hoy estamos platicando con el licenciado Bernabé Zaragoza, asesor del Instituto Federal de Defensoría Pública. Y estamos hablando sobre este acompañamiento jurídico para el pago a pensionados cuando enfrentan una serie de problemas. Ya en el primer bloque abordamos cuáles serían las principales causas, si es muy común todo esto. El licenciado ya nos decía que, pues sí, desafortunadamente es muy común cuando no se tiene en cuenta que hay una ley del 97, una nueva ley, que se enfrenta a una serie de criterios. Y la institución, ya sea IMSS-ISTE o el IMSS-FAM de las Fuerzas Armadas, pues ellos también hacen su labor de, pues, tratar de retener o ajustar o no pagar. Sí, sí, sí. Bueno, es también cada quien su labor. En este rango de las personas que acuden con ustedes a pedir este asesoramiento, ¿qué tantas personas logran que se inclina a favor la resolución? Sí, este asunto, como le decía hace rato, este creo que es el de mayor dificultad, el de la gente, porque este de la vigencia de derechos, porque, como decíamos, sobre todo ocurre con gente que empezó a cotizar allá con la ley anterior y se fue. Entonces, se fue del régimen del Seguro Social o del régimen obligatorio. Y entonces, ya lo han establecido así, infortunadamente, como están resolviendo en ese sentido los tribunales de que es, tienes que trabajar 52 semanas para reactivar tus derechos. Lo que nosotros hacemos, bueno, no nosotros, pero hay otras instituciones que ayudan como el INAPAM, no sé si es el nombre correcto actual, pero el INAPAM, que les ayuda a conseguir trabajo. Entonces, la gente, pues, consigue trabajo de alguna forma y trabaja las 52 semanas, que es un año. Y entonces, ya reactivan sus derechos y ya tienen derecho a la pensión y tienen derecho a todo. En donde nosotros intervenimos más activamente es cuando el INPS ahí, porque en algunos casos se presenta, como que desconfía de esa parte. Y dicen, no, a ti nada más te dieron de alta, ni trabajaste, te dieron de alta, pues, para reactivar tus derechos, para que tengas derecho a la pensión, pero tú no trabajaste. Entonces, van y hacen una visita al patrón, a quien lo contrató, y revisan, y, en fin. Y el INPS ahí sí, como que agarra parejo, aunque hayas, como que de repente dices, no, este no, procede y te cancelo el registro. Entonces, ahí es donde ya nosotros intervenimos más directamente, más activamente. Porque ahí ya podemos acudir a un juicio de amparo, o podemos hacer una inconformidad. Y ahí ya, ya peleando, y ahí sí ya tenemos muchas posibilidades. Ahí sí, porque, bueno, porque efectivamente trabajó, y digo, si hablamos realmente y no hubiera trabajado, pero alguien lo ayudó, y lo contrató, y cotizó, pues, también tenemos posibilidades de ganar. Y es que eso, finalmente, estoy en mi derecho de hacer. Pues, sí, yo al final, la función de nosotros, yo no es, este, cuestionarlo, oye, si realmente trabajó, no tengan, usted cotizó, ¿no? Usted le pagó al INPS, entonces, vamos a pelear. Hay diferentes pensiones que es, por invalidez, a clientes de trabajo, enfermedades, viudés, ¿no? Sí, exactamente. En todos los casos, ¿se puede presentar este litigio? Sí, en todos los casos. O hay casos en específicos que dices, no, aquí no le podemos entrar. Sí, de repente nosotros, este, pensamos en un asunto, pero, pero ya, ya empezamos a ver los diferentes tipos de pensiones, y en todos los tipos hay problemas. En todos, ahorita mencionaba, por ejemplo, el de, el de viudés, y ahí hay problemas. Porque de repente, pues, alguien está casado, y de repente aparece otra señora que, que reclama la pensión, porque, pues, yo fui su concubina. Cuando murió el... Sí, exactamente, sí, cuando muere, aparecen, aparecen ahí. Este, de repente hay un, un problema entre, entre dos señoras que piden la pensión, este, y la otra, no, pues, se divorció, mira, aquí está la sentencia, y la, no, pues, yo nunca me enteré, porque se divorció en el Estado de México. Entonces, todos los tipos tienen sus problemas. Y ustedes los pueden atender. Sí, 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 exactamente, exactamente, este, de viudés, por ejemplo, en ese caso, o, este, de, digo, también de, de orfandad, pues, por cuestión de la edad, que si ya rebasó la edad, que si está estudiando, que si no está estudiando, también nosotros podemos. En todos los tipos hay, realmente, aquí lo, lo que, lo que hace, este, que intervengamos es los problemas que se presentan en cada un tipo de las pensiones. Por ejemplo, y recién lo, lo veíamos, que una persona, hombre o mujer, falleció su, su, su pareja, cotizaba en el INSS, un INSS, etc., y al morir, pues, quiere que esa pensión que ya recibía su pareja, él la siga recibiendo, como viudo. Exacto. En estos casos también ustedes intervienen cuando se lo niega el instituto. Exactamente, no, ese es un punto, ese es un punto, este, importante, y que se ha presentado. Yo, yo, este, no muchas veces, y que, y que creo y temo que se deba a que también es un poco falta de información, pero, este, bueno, vamos a ponerme a mí, pero, si yo soy, este. A mí no se preocupe. Bueno, 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 te quedas viudo. No, 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 ni casado se lo dice, no. Bueno, este, yo tengo ya mi pensión, porque me jubilé, por, por edad o por, ya estoy, entonces, mi, mi esposa fallece y yo pido una pensión de, este, por viudez, ¿no? Y entonces, él, pues, me la van a negar, me la niegan. Primero me la estaba negando antes porque, porque la ley no dice que el viudo, dice que la viuda, ¿no? Entonces, ahí. Términos de género. Exactamente. Entonces, ahí, este, hay que acudir a un juicio de amparo para reclamar la igualdad, ¿no? Y entonces, ahí sí casi en la mayoría de los casos se ganan. Le otorgan la pensión al viudo porque ya somos iguales. Digo, a la ley somos iguales. Y entonces, ese es el, un primer, este, conflictivo, ¿no? Que, luego, otro es que rebase el límite, porque tiene un límite las pensiones, ¿no? Y entonces, yo con mi pensión, sumado a lo que, este, la pensión de viudez, de cualquiera de los dos, hombre y mujer, supera ese, ese límite. Y entonces, la institución me dice, no, ya no te lo pago porque superaste el límite. Ahí también se puede, este, pelear. Porque, porque son diferentes. Este, porque la mía se generó por lo que yo coticé a la institución. Y, 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 y mi esposa tiene un fondo diferente que se acumuló con lo que ella estuvo pagando, cotizando también. Y, y el derecho es diferente. Mi derecho nace porque yo trabajé muchos años. Y, y allá nace el derecho porque, porque soy viudo. O sea, porque, porque ella pagó para cubrir ese riesgo. O sea, bien interesante. Sí, no, ese, ese es un tema, ahorita, este, neurálgico. En todo esto, ustedes pueden intervenir como asesores del Instituto Federal de Defensoría Pública, totalmente gratuito, los servicios que ustedes prestan. Y acompañarlo a usted si enfrenta una situación similar o conoce que alguien, algún familiar, algún amigo, tiene una situación y que no saben qué hacer. Y que se enfrentan, por supuesto, a la rudeza y dureza de una institución. Insiste que, pues, ellos también defienden sus derechos. Vamos a hacer una pausa y estamos de regreso en unos minutos. No le cambie. Bueno, estamos de regreso platicando aquí en Voz Es con el licenciado Bernabé Zaragoza. Él es asesor del Instituto Federal de Defensoría Pública. Y que estamos con él, conociendo un poco más sobre este acompañamiento que se da a personas que enfrentan problemas al no recibir la pensión a la que tienen derecho. Contábamos, antes de la pausa, casos muy recurrentes y muy comunes que recientemente ustedes han visto. Y, abogado, en esto del servicio que otorgan a ustedes totalmente gratuito, ¿en qué otros casos llegan ustedes también a intervenir? Particularmente cuando los pensionados, primero desconocen que existen, ¿no? Ustedes como instituto, que contrataron quizá a otro abogado, ya llevan un proceso. ¿Ustedes, es posible que también lo tomen aún y cuando otra instancia jurídica estuvo asesorando o llevando estos casos? Sí, sí, sí. Sí, tiene que... no podemos actuar conjuntamente. ¿Es uno o es otro? Exactamente. Si el ciudadano tiene un abogado particular, no podemos. Nos han pedido, pero no podemos. Tiene que él revocar a los abogados e irse con nosotros o quedarse con ellos. Pero sí, ellos hayan, en el momento que ellos quieran, pueden acudir con nosotros y nosotros podemos seguir el asunto, representarlos. Hay personas que, de varias circunstancias, no saben leer, no saben escribir. Me remito a gente de las zonas rurales. Sí. Que quizá su hijo, o en este caso su esposo, pues sí cotizó, iba a la fábrica, trabajaba, ta, 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 falleció. Ella no sabe que quizá que tiene el derecho de la pensión o si lo sabe, le tratan de manipular algunos porcentajes. En esos casos, ¿cómo ustedes acompañan, cómo asesoran a estas personas? Sí, nosotros, como le mencionaba, ahí interviene un poco más nuestra asesora social, porque ella es la que acude en esos casos. También tiene viáticos, digo, no viáticos muy abundantes, pero tiene viáticos para ir y venir. Entonces, ella acude, ella puede acudir a cualquier lugar del Estado. Es decir, mientras sea del Estado, nosotros podemos, bueno, ella puede acudir, ella puede acudir al domicilio. Si estamos hablando, no sé cuál sea la ciudad más lejana de aquí, pero la ciudad más lejana nos puede hablar por teléfono. Oye, yo tengo este problema y, en fin, no tengo recursos económicos. Digo, partimos de la base de que... Digamos, a Xochiapan, que es casi allá, colindante con Puebla, no puede ir a Cuernavaca. Partimos de la base de que nos diga la verdad, que realmente no puede, o sea, o me cuesta mucho ir allá porque no tengo dinero. Y entonces el asesor social puede ir, puede acudir y... Y la persona no sabe leer, no sabe escribir, ustedes como asesores le dan lectura, redactan todo este tipo de escritos que tienen que presentar, acudir al seguro, al ISTE. Sí, nosotros no tenemos aquí como de manera permanente peritos o traductores en estas cuestiones, pero los tiene el instituto. Es decir, nosotros podemos solicitarlos. Sí, digo, bueno, si alguien no sabe leer eso, pues es fácil, pero si alguien no puede hablar o, en fin... Sí, que otro tipo de ley, ¿no? Nosotros lo solicitamos al instituto y, digo, en una semana puede estar aquí, porque hay que hacer el trámite, los viajes, pero una semana puede estar aquí y él puede, tenemos traductores. Digo, insisto, no están de plan de todas las relaciones porque no tenemos tantos, pero hay traductores, en fin, tenemos peritos que nos pueden auxiliar. En estos casos, nosotros nos remitimos que es la pensión, o el esposo o la esposa, quien tiene derecho, ¿los hijos también pueden pedirlo? Sí, también los hijos. Depende de la edad, ¿no? La regla, pues, 18 años, ¿no? Ya. El IMSS es un poco más, 16, la del liste 18, pero bueno, si están estudiando, si no han terminado una carrera, entonces ahí podemos pelear hasta los 25. Ah, muy bien. Pero sí pueden pelear una carrera. Y para eso los padres o el tutor, seguramente, o alguna recomendación hoy día que está en condiciones de hacerlo es mantener todo este tipo de documentación, informar dónde están todos estos informes y demás, para que en caso que pudiera presentarse el que queda, en este caso, los hijos, la esposa, donde saber a quién los guardaba y llegarlos a ustedes presentar. Sí, sí, esa es parte de lo que hablábamos, como de una cultura general. Así como hablábamos de otras cuestiones de previsión, pues, eso también, ¿no? Esa es, este, también, ¿no? Previsión, de repente yo fallezco. Es básico, pero lo desconocemos. Sí, fallezco y no sé dónde están ni los papeles de si tengo un carro, si, en fin, y así, en general, yo creo que debe ser motivo de pláticas familiares y prever estas cuestiones también, ¿no? Muy bien. Y, por ejemplo, regresando al tema, los hijos, que no saben que tienen derecho a que la pensión, que por el trabajo, las semanas cotizadas ante estas diferentes instituciones, tienen derecho, acuden con ustedes, tienen que presentar qué requisitos, qué documentos para acreditar que son hijos y todo eso, me imagino, ¿no? Sí, sí, bueno, con nosotros, obviamente, nada, ¿no? Nosotros nada más acudir y ya les damos el servicio. Obviamente, lo más, este, digo, lo idóneo para acreditar siempre son las actas de nacimiento, ¿no? Es decir, este, actas de defunción, acta de nacimiento, bueno, básicamente, ¿no? Con eso, realmente, los hijos... Y después, con el paso, ustedes les van informando... Sí, los hijos no tienen mucho problema para acreditar porque es con las actas de nacimiento. Entonces, no, no... Y cuando, por ejemplo, un hijo no fue registrado por... Sí, ahí es más largo el trámite. Por el papá. Sí, ahí es más largo porque tendría que... Pero también lo tiende. Sí, también, sí. No, no, claro que no. No, ahí también. O sea, nada más que es más largo porque tendría que demandar primero el reconocimiento y después ya la pensión. Pero sí, también, este... Digo, es cuestión a veces de oportunidad, pero al final, pues, todos los asuntos... Pero es una gama de opciones que ustedes finalmente ponen en la mesa. Sí. Y a ver, dependiendo del caso, le vamos a entrar por acá. Quizá no nos va a tardar dos meses, pero tal vez me ha tardado cuatro, pero sí le vamos a dar este acompañamiento. Sí, sí, sí. Sí, nosotros... Y ahora con... Digo, son temas legaloides, ¿no? Pero ahora tenemos una nueva ley de amparo y como que ha flexibilizado un poco la procedencia del juicio de amparo. Qué bien. Entonces nos ha dado oportunidad de presentar amparos en asuntos que antes no nos admitían y ahora ya nos admiten, ¿no? O sea, el asunto de la vigencia de derechos que platicamos, que una señora la inscribe un patrón y luego le dice, no, no, ese trabajo no fue real y te doy de baja a la señora, ¿no? Como beneficiaria, aparte de que al patrón, en fin. Pero la señora... Entonces la señora, ahí por ejemplo, antes nosotros intentábamos un juicio de amparo y no lo admitían, o sea, era mucho problema, que primero teníamos que ir en inconformidad, pero ahora como es una violación al derecho a la salud, es una violación directa, nos lo están admitiendo, como que nos han flexibilizado. Entonces nos permite más... Entonces, yo lo que insisto es que la gente debe acudir, digo, Camus, también lo mencionaba, acudir a informarse o a la institución correspondiente, que es que cualquiera puede llegar, oiga, vengo a ver, así como nosotros vamos al SAT y decir, ¿cómo está mi situación fiscal? Y yo voy al banco a decir cómo está mi estado de cuenta, yo, oiga, quiero ver cómo está mi situación, quiero ver cuántas semanas cotizadas tengo, cuánto queda, me falta, cuántas semanas me faltan, y la institución me tiene que dar una constancia con el número, como de mi historial, con mi número de semanas, cuántas me faltan, en fin. Y entonces, por ejemplo, pueden acudir con ellos, o pueden acudir a una institución de asesoría, con nosotros o con la Profedet, o con una institución para que los orienten. Recuérdenos, por favor, dónde están ustedes ubicados, sus teléfonos y demás. Sí, nosotros estamos en Boulevard del Lago, número 103, la Colonia es Villas Deportivas, el teléfono es 312-5488, de 9 a 3, lunes a viernes, y de 4 a 6, perdón. Muy bien, ahí están las oficinas del Instituto Federal de Defensoría Pública, este edificio que usted puede ubicar, para hacerlo más práctico, ahí frente a Plaza Galerías, aquí en Cuernavaca, donde antes era conocido también como la Colonia del Lago, bueno, pues ahí están también las instalaciones instalaciones del Poder Judicial de la Federación, y ahí está precisamente el Instituto Federal de la Defensoría Pública, y ahí seguramente va a haber un módulo de información que le dicen para dónde dirigirse, además, le deseo muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias. Bernabé Zaragoza, asesor jurídico de este Instituto Federal de Defensoría Pública. Yo soy Guillermo Correa, gracias de verdad, como siempre, por acompañarnos aquí en En Voz Es, le invito a que continúen estas sintonías, tanto de televisión como de radio, de los medios públicos del Estado. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!